Bueno, recordando estos 30 años que han pasado con alguien especial, ¿no? Con Marito Finaroli, alguien tan querido aquí con la gente de Temperley. Mario, ¿qué recuerdos, no? De esa época, qué lindos todo eso. Un ratito, ¿no? Tenía buena memoria. Sí, no, lo más lindo de encontrarse de vuelta con algunos muchachos, no lo veía hace muchísimo tiempo, y con la gente de Temperley. Siempre me trataban muy bien y venir acá es un gusto. La gente te quiere, todos te admiramos, aparte como técnico te ha ido muy bien, distintos equipos y, bueno, principalmente siempre te esperamos por acá. Sí, sí, en algún momento voy a venir. Ahora están laburando, hay que tener paciencia. El primer tiempo jugaron muy bien contra un equipo complicado, pero tiene muy buen equipo, tiene buenos jugadores. ¿Qué te parece? ¿Qué le faltaría? ¿Un toque de tranquilidad, de bajar algo o algún arreglo? Y la tranquilidad te dan los resultados. Hay que dejar trabajar y que el técnico encuentre el equipo. Es una división muy complicada. La primera vez muy complicada. Son equipos muy parejos, todos juegan iguales, todos presionan, todos meten. Entonces se te hace difícil, pero tiene buen equipo. Volviendo al recuerdo lindo de esa noche de los penales, ¿qué te quedó de esa noche? ¿Qué pasó con vos? ¿Hubo un clip? ¿Algo especial? Yo me desgarré esa noche. Va, jugué desgarrado. Entré a jugar lesionado y salí a los 20 minutos. No, el equipo ese lo ganó porque tenía muchos hombres, muchos jugadores con mucha calle. Todo con mucha hambre de gloria, ¿no? Todo con Chacarita, claro. Arranca con Chacarita. Arranca con Cancha de Morón, que teníamos que empatar para clasificar. Y después, bueno, con Chacarita, después pasamos con gimnasia allá en La Plata, también por penales, me parece. Y con Atlanta fue una guerra contra un equipo que jugaba muy bien al fútbol, pero muy joven, sí. Y lo ganamos sufriendo, pero ese equipo fue la base del equipo que después tuvo cuatro años en Primera División. Un grupo muy importante. Sin grupo no podés tener equipo nunca. Y ese grupo era muy fuerte. Bueno, te agradecemos porque, bueno, siempre te vamos a estar haciendo nota, siempre estás en la boca de todos los hinchas de Temperley. Y como siempre decimos, queremos verte por acá. En otro momento, como decís vos, hay que dejar de trabajar a la gente. Pero te queremos ver por acá. No, voy a venir. Voy a descansar un rato más y después el próximo equipo que venga a Buenos Aires va a ser por este lado.